Voy a explicar el funcionamiento de Drogbox con este vídeo. Drogbox, escrito D-R-O-P-B-O-X, es un programa de gestión o almacenamiento de archivos en la nube. Si escribimos Drogbox.com en un navegador, accedemos a esta página. Una vez que estamos en esta página, podemos registrarnos si aún no tenemos una cuenta, donde pondremos nuestro nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña, aceptaremos las condiciones y ya nos habremos registrado. Lo podemos hacer por una invitación que recibamos de un amigo, de tal forma que tanto él como nosotros tendremos un espacio extra, ya que Drogbox tiene 2 GB de espacio y 500 GB por cada invitación que recibamos, o por la invitación recibida o por la invitación que imitamos. O podemos iniciar sesión si ya tenemos un usuario y una contraseña. Si tenemos un usuario y una contraseña y lo que queremos es instalar el programa, tendremos que dar este botón de descargar, de tal forma que nos reconocerá qué sistema operativo utilizamos, si es Windows o es Mac, y nos bajará el programa. Una vez que hayamos bajado el programa, solo tendremos que hacer un doble clic en el programa para que se instale, se producirá una instalación de un solo paso, en el que al final de ella nos pidiera el usuario y la contraseña, de tal forma que lo que haremos es vincular el ordenador a nuestra cuenta personal. Si volvemos un poquito a Drogbox, si volvemos a la página inicial, iniciamos sesión, lo que vamos a ver es que al introducir nuestro usuario y contraseña, nuestros usuarios, nuestro correo electrónico y nuestra contraseña es la contraseña que tengamos, al iniciar sesión, accederemos al panel donde están nuestros archivos. Si estamos en un ordenador en el que no podemos instalar el programa, lo que es interesante es utilizar esta pequeña consola para subir archivos o descargarlos. Imaginad que hemos dejado bajado el programa que tenemos aquí abajo, lo que hemos instalado y si vamos a nuestro escritorio, y si vamos a nuestro escritorio, tendremos un pequeño botón de acceso directo en el que aparecerán los archivos que tenemos en el ordenador, de tal forma que ahora tengo el de comenzar. Si vamos a la web, tengo un fichero que es el de comenzar. El funcionamiento de este sistema es el siguiente, cualquier carpeta o archivo que yo agregue a esta carpeta de Dropbox que se ha instalado en el ordenador, aparecerá directamente en internet en mi cuenta. Es decir, que si pruebo bajo con lo siguiente, y voy por ejemplo a descargas, y cojo este fichero y este fichero, estos tres ficheros, y los arrastro a mi cuenta de Dropbox, veréis que estos ficheros, lo voy a ampliar un poquito a la vista, este ya se ha subido, y estos que tiene este círculo azul, es que se están subiendo directamente a nuestra cuenta. Cuando cambien y aparezca este pequeño símbolo de visto, es que ya están en internet, de tal forma que ahora los cuatro están en internet, y si voy a mi cuenta, y actualizo, veo que ahora están estos archivos en mi cuenta. Si creo carpetas, tanto en internet como en el escritorio, le pongo un nombre y arrastro el fichero a esa carpeta, y voy arrastrando los ficheros a esa carpeta, veréis que se va moviendo, y que si voy a la versión de escritorio, desaparecerán porque se ha creado esta carpeta, y se está metiendo dentro. Cuando tengan los símbolos en verde, como he visto, es que ya se han sincronizado con la web. Y esto lo podemos sincronizar, esto lo podemos sincronizar con cualquier dispositivo. Podemos instalar la aplicación, y lo que podemos hacer es, comenzar el, iniciar la sesión con nuestro usuario, de tal forma que todos los ficheros se sincronizan. En la versión de escritorio, si yo desvinculo el ordenador, no se pierden los archivos, pero si en un teléfono salgo del usuario, no se quedan los archivos en el ordenador, en el teléfono o en la tablet, porque nunca estuvieron. Lo que es interesante de la versión de escritorio, es que lo puedo hacer, pero que con el botón derecho, me aparece un compartir este enlace, y ahí tendría el enlace justo de este archivo en internet, para mandarlo por correo. De tal forma que cuando lo ponemos encima, puedo compartir el enlace de Dropbox, de esta carpeta, la puedo ver en Dropbox, o puedo compartir esta carpeta. De tal forma, que si digo que quiero compartir esta carpeta, me irá a la versión de internet, y me irá con qué persona, que tenga cuenta en Dropbox, quiero compartir esa carpeta. Eso es lo mismo de haberse puesto encima de la versión, de web, encima de una carpeta, y haber dicho que la quiero compartir. Simplemente ahora tengo que decir, qué persona, con qué persona quiero compartir esa carpeta, y tendrá acceso a ella. Si estamos en un archivo, me voy al Dropbox, tengo esta carpeta, tengo este archivo, esas son las fotos, que ya veremos en la versión de escritorio, cómo se pueden sincronizar, esos son los archivos, este momento está vacía. Si me voy a una de las carpetas, si me voy a este archivo, le puedo visualizar, que es exactamente un archivo, en el que me dice cómo utilizar Dropbox, lo puedo compartir, lo puedo descargar, siempre que me ponga encima de un archivo, me dirá que lo puedo compartir, el vínculo de este archivo, que puedo descargar este archivo, que puedo eliminar este archivo, y no tenemos que tener problema, porque si lo eliminamos, desaparece, pero si vamos a la papelera, está ahí, y lo puedo recuperar en cualquier momento, lo tengo aquí, lo selecciono, y me voy a preguntar, que si lo quiero recuperar, lo selecciono, en este archivo lo selecciono, y le digo que le quiero restaurar, y ya le restauro, de tal forma que si vuelvo, a la carpeta de archivos, este archivo que acababa de eliminar, como veréis, me salen distintas ventanitas, porque se está sincronizando constantemente, lo he dicho, le puedo eliminar, pero queda en la papelera, y no se pierde, le puedo cambiar el nombre, o puedo hacer más cosas, mover, copiar, o ver las versiones anteriores, porque si un documento, le he actualizado, siempre queda el histórico, de los archivos anteriores, lo mismo pasa con una carpeta, si esta carpeta, la he creado, pero la quiero, invitar a la carpeta, compartir, descargar, eliminar, y más es, cambiar de nombre, mover, copiar, y crear un álbum, sobre una carpeta, hay una cosa que es distinta, no es lo mismo, compartir el vínculo de la carpeta, para que cualquier persona, pueda descargarla, que invitar a una carpeta a alguien, si yo invito, a esta carpeta a alguien, significa que si ponga su correo, de Dropbox, esta persona, tendrá, esta carpeta, en su Dropbox, y también podrá agregar contenido, de tal forma que lo que estamos haciendo es, con un pequeño servidor de documentos, compartidos, bueno, y para ir acabando, lo que también puedo hacer, cuando tengo el perfil, recordad que de entrada tengo dos sigas, es, es subir, es, en configuración, está cargando configuración, y veremos, que aquí puedo cambiar, determinados parámetros, de avisos, aquí me vienen, las opciones de cuenta, del espacio que tengo ocupado, y de lo que me queda, y las opciones de seguridad, para cambiar contasenia, ver en que ordenadores se ha conectado, el nombre del ordenador, desde el que se ha conectado, y para terminar, en introducción, me dice, que pasos estoy cumpliendo, y cuantos me faltan, para poder ampliar, y regalarme 250 megas, o, por último, una de las cuestiones, es invitar a algunos amigos, a usar Dropbox, en el que podré subir, hasta 16 gigas, 500 megas, por cada amigo, que acepte la invitación, para eso, tengo que escribir aquí, los correos de las personas, que quiero invitar, o una cosa más sencilla, es compartir este pequeño enlace, y cualquier persona, que se dé alta en Dropbox, con este enlace, esta persona recibirá 500 megas, y yo recibiré 500 megas.